Artesanas oaxaqueñas protestan en el Mercedes-Benz Fashion Week. ¡Ibeth ladrona! ¡Oaxaca no perdona! ¡Apropiación cultural! ¡Negocio de Murat! ¡Apropiación cultural! ¡Negocio de Murat! Artesanas oaxaqueñas se manifestaron en contra de la marca Moravi, que pertenece a Iveth Morán, esposa del gobernador Alejandro Murat, por apropiación cultural y plagio. Y digo que es nuestro porque yo lo vi, yo lo crecí, desde niña empecé a bordar, mi papá, mi abuela, todos. No es justo que venga una señora a tomar nuestra cultura, a tomar todos nuestros instrumentos y haga lo que quiera y los pisotee. La marca presentó varios diseños durante el Mercedes-Benz Fashion Week y como protesta, las artesanas organizaron un desfile mostrando los diseños originales. Además, se realizaron algunas pintas a la fachada de la Plaza San Jerónimo, cerca de la tienda de Morán. Pues el mensaje para la señora, como le dicen, ya lo han leído ustedes en todas las pancartas. Le queremos decir que está saqueando Oaxaca, que está haciendo una competencia desleal, porque ella está sosteniendo su comercialización de textiles, sostenida en el Estado, en el recurso público que es de todas nosotras y de todos nosotros, cuando hay necesidades más apremiantes, que es un insulto, es ignominioso su comportamiento. El gobernador aseguró que el festival no se financió ni se promovió con recursos del gobierno y que siempre se buscó reconocer el diseño local y a los artesanos. Quiero dejar en claro que este evento no lo trajo el Estado, mi gobierno. Fue una iniciativa de ellos venir a Oaxaca porque reconocen y respetan lo grande que es el diseño, los artesanos y las artesanas que generan los textiles. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.